Estamos muy contentos de estar acá con Hilda, que es la autora del proyecto. En realidad lo que nosotros queremos hacer es invitar a la comunidad a poder participar de estos certámenes idiomáticos juveniles que tienen como destinatarios a las escuelas secundarias, tanto públicas como privadas, de Río Tercero y de la zona. Nosotros, los organizadores, somos de la Biblioteca Pedagógica de Río Tercero, Graciela Cabal. Nosotros dependemos de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación. Nos coordina la Biblioteca Provincial del Maestro. Y bueno, en virtud de que en el 2019 en la ciudad de Córdoba se va a realizar el Congreso Internacional de la Lengua Española, se nos piden que durante estos dos años nosotros focalicemos todo nuestro trabajo sobre el eje de la lengua. Al decirnos esto, automáticamente se nos vino a la cabeza Hilda Piedra Buena, que es la referente local por excelencia del uso correcto del idioma, que ha escrito, ha publicado ya varios libros, usemos correctamente nuestro idioma, el condominio de nuestro idioma y el último es una versión actualizada que ya tiene las correcciones de la Real Academia. Este tema de poner en situación a los chicos a que se acerquen al idioma, les guste, lo amen y lo defiendan, bueno, a través del juego, a través de trabajar colectivamente, nos pareció una oportunidad linda. Y bueno, entonces se ha armado este proyecto en forma gradual, es decir, todos van a trabajar con un libro. Entonces, acá vamos a estar trabajando con el libro, la última edición, que es el que tiene letras rojas. Nosotros lo aclaramos porque ese libro está también con dominio de nuestro idioma, color verde las letras, y acá importa que esté ya actualizado, o sea que es el rojo. Y entonces ahí hemos graduado. Son cuatro encuentros que van a tener. Por ejemplo, en el primer encuentro son los cuatro primeros capítulos. Después se van incorporando los otros cuatro, y así hasta llegar a toda la parte del uso correcto del idioma. Lo importante en la cooperativa, que además de trabajar con los asociados por distintos servicios, como la luz, el agua, y otros servicios más, también toma la cultura y la educación como un servicio. Y eso es buenísimo porque realmente ayuda al crecimiento, aporta al crecimiento de la sociedad, y en este caso, que es el uso correcto del idioma, en este momento donde la tecnología, la globalización, las penetraciones culturales, y toda esta cuestión que va en desmedro de nuestro idioma. ¿Hay escuelas inscriptas ya? Sí, hemos tenido buena respuesta y gracias a Dios nos han dado una mano las inspectoras, tanto de la escuela privada como de la escuela pública, la media, la técnica, adultos, también el programa del PIT está invitado, y el programa de semipresencial del SEMMA también. La idea es que, bueno, que se animen, que los profes animen a los chicos a participar, a jugar, a aprender, y bueno, nosotros creemos que entre este año y el año que viene, bueno, Río Tercero va a estar todo aprendiendo. Quería aclarar que también el profesorado de letras, el profesorado Alexis Carrel, el área de lengua, van a estar también contribuyendo porque los alumnos que están cursando esa carrera van a estar colaborando en la elaboración de consignas. La inscripción se hace por e-mail, al e-mail de adrianasramos177.hotmail.com o el de Hilde Piedra Buena. Sí, que es hildanapiedrabuena, con una sola A entre medio, arroba hotmail.com.ar, que todo eso está en la información que se mandó a las escuelas.